Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Yo quiero invitar a los padres de familia a ponerse de pie Todos los papás queremos orar por ellos, bendecirlos, reconocerlos Sabemos que no es fácil el rol de padre Una vez que uno llega a la vida adulta, esa vida adulta no se acaba hasta que se muere Y vive uno para dar, el adulto vive para dar, vive para dar atención, para dar tiempo, para dar servicio Para eso vive el adulto, ya no es un niño que vive para recibir todo el tiempo Y por eso tenemos que convertirnos en anfitriones de nuestra familia para poderlos servir siempre Así que vamos a orar por los padres de familia en este momento Padre nuestro que estás en los cielos Gracias por darnos el privilegio de compartir contigo ese rol tan importante de ser padres Eso nos hace ser progenitores, eso nos hace ser proveedores, eso nos hace ser protectores Eso nos hace ser fuente de amor, de bendición, de disciplina y de corrección para nuestros hijos Ayúdanos Dios, ayúdanos Dios en esta tarea Han habido errores en nuestro camino como padres Pero también han habido muchos aciertos Ayúdanos a corregir lo que podemos corregir Ayúdanos a mejorar todo lo que se puede mejorar Ayúdanos a imitarte Y a ser tan lleno de amor, de gracia y de misericordia Como lo eres tú para con nosotros Suple Señor a cada padre de salud Suplele de fortaleza, de paciencia, de sabiduría De trabajo, de fuente de ingresos Para poder sostener a su familia Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor Y también pedimos por aquellos que queriendo celebrar el día del Padre No lo tienen a la mano Porque está preso, porque está hospitalizado Porque está en el extranjero Porque ya está en la presencia de Dios Consuela y fortalece a cada hijo que extraña a su papá En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Amén Permanezcan de pie un momentito papás Por favor voy a pedir a las esposas O a los hijos o a las suegras Si estáis cerca Póngase de pie y dale un fuerte abrazo A el papá que tiene ahí Bendígalo Dele las gracias A veces se nos olvida agradecer a nuestros padres Que se hayan atrevido A engendrarnos Que se hayan atrevido A tenernos Gracias a Dios Nuestros padres no nos abortaron Y por eso estamos aquí ahora Sirviendo al Señor con vida Muy bien Ya le dieron su abrazo al papá Por favor de sentarse Bueno hoy es un día de elecciones En nuestro país Y ya hemos Algunos Ya accionamos en ir Y en marcar A los que creímos Adecuados Idóneos Capaces Para hacer su labor como alcaldes Diputados o presidente Pero cuál es el rol Del cristiano Del cristiano En su nación Cuál es El papel Que nosotros como cristianos Jugamos En nuestro país Tenemos que entender que Donde el evangelio de Jesucristo llega Transforma a las personas Y transforma A las naciones Si algo ha transformado Al mundo Es precisamente El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Cuando Pablo Y todos los Predicadores De su época Los discípulos De Jesús Fueron Por todas Partes Predicando el evangelio El evangelio Fue recibido Y empezó A transformar Las vidas En la época De Jesús En las sinagogas Judías Por ejemplo No entraban Las mujeres Ellas se quedaban Afuera Hoy todavía Si usted va a Jerusalén Y lo llevan Al lugar Donde está El muro De los lamentos El resto De uno De los últimos muros Las mujeres No pueden acercarse Al muro Todavía No pueden Ni siquiera Estar Cerca del muro Tienen que estar A la distancia Pero Jesucristo El día Que fue crucificado Dice que El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Para abajo Y entonces Se abrió El camino Y ahora Las mujeres Ya pueden Participar En la iglesia Cristiana Claro La participación Fue tal Que cuando Las mujeres Entraron A las reuniones De los cristianos Igual que los hombres Como eran tan ignorantes Las pobres En ese entonces Ahora no son tan ignorantes Solo ignorantes Algunas En ese entonces No entendían Nada De nada Si todavía Tenemos nosotros En algunos países Mujeres que no Han ido a la escuela Son analfabetas Necesitan preparación En la época De Jesús Las mujeres No tenían Acceso Pero Pablo Tuvo que decirle Miren la mujer En la congregación Que se calle Porque todas Le preguntaban Al marido Que es eso Que quiso decir Y que quiere decir Esto Que quiere decir Aquello Hoy en día Las mujeres Están Como hijas Y coherederas De Dios Gracias a Cristo Nuestro Señor Y estamos juntos Acá Sirviéndole Juntos Al Señor Es la Transformación Que se ha dado Gracias Gracias Al Evangelio Si los cristianos Vivimos nuestra fe Esta debe Impactar Y transformar Nuestra nación No solo a nivel Espiritual Sino en todo Pues el Evangelio Transforma por completo A toda persona Hace algunos años Recibí la visita De un par De profesionales Que me visitaron En mi oficina Para decirme Mire pastor Queremos invitarlo Allá A predicar En nuestra En nuestro pueblo Tenemos 10 años De estar pensando Invitarlo Pero creíamos Que no iba a aceptar Pero hoy nos decidimos Porque ustedes Como fraternidad cristiana Nos han inspirado Y han hecho Que nuestra iglesia Sea transformada Y que nuestro pueblo Que es Juchanep En Totonicapán Encuentre El desarrollo Cuando vimos Lo que ustedes Han podido hacer Nos inspiramos Y ahora Decidimos Hacer un templo Nuevo Para más de mil Personas Queremos que lo vaya A conocer Y queremos Que vaya a bendecir Nuestro equipo De sonido Que compramos En más de Un millón De Quetzal Y usted va a ver Que ahora Alrededor del templo Las casas Todas se están Renovando Y es porque Ustedes Nos han motivado A desarrollar Nuestro pueblo Así que Con más ganas Fui a conocer Juchanep Y ver Lo que Dios Estaba haciendo Ahí en Totonicapán En un pueblo Que está Transformándose Gracias a que A la predicación Del evangelio Y a la inspiración Que el Señor Ha permitido Que nosotros Hagamos En otros lados Fui a Almolonga Hace muchos años Yo conozco La iglesia De Almolonga Desde hace Muchos años Desde que Comenzó La obra Del Señor Ahí Y los templos Eran templos Muy sencillos Muy Rudimentarios Los baños Pues Pobres Sucios Pero Una de las Últimas veces Que fui A Almolonga A una de las Iglesias Hacer una boda Les dije Miren Necesito ir Al servicio Sanitario Y me llevaron Y me encontré Con un servicio Sanitario Nítido Bien azulejado Con artefactos Sanitarios Limpios Y les dije Muchachas Que cambiazo Le dieron A sus sanitarios Y me dijeron Ah es que Fuimos a verlos De La Mega Me dijeron Y allá Nos pareció Tan bonito Tan limpio Que decidimos Nosotros Transformar Los nuestros Hermanos Amados Cuando nosotros Llegamos con el Mensaje del Evangelio Que ha transformado Nuestras vidas En todos los aspectos En el aspecto Moral En el aspecto Material En el aspecto Cívico La nación Se impacta Hoy en día Guatemala Está llena De muchos Templos Bonitos ¿Por qué? Porque han visto Que en el Evangelio Hay superación En el Evangelio Hay desarrollo En el Evangelio Hay bendición Yo he venido Para que tengan Vida Dice el Señor Y para que la tengan En abundancia El ladrón Solo viene Para hurtar Matar Y destruir Hubo alguien Que me dijo Cuando estábamos En construcción De esto Mire Pastor ¿Por qué está poniendo Todo tan bonito Tan fino La gente No lo aprecia Se lo va a destruir Luego Pues le dije No le dije Esto Inspirará A la gente A mejorarse En todo aspecto Y bendito sea el Señor La gente viene Y se comporta Como la gente ¿Por qué? Porque aquí Hay amor Hay poder Y hay orden Para cada uno De nuestros visitantes Y a todos Los tratamos Por igual El Evangelio Tiene un poder Transformador Por eso es que La ética Del trabajo Siempre ha surgido De corazones Temerosos De Dios Corazones Creyentes En Dios Ahí es donde viene Esa ética Del trabajo Que nos hace Ser Productivos Hay varios roles Importantes Que vamos a destacar El primero es Que el cristiano En su país Debe Amar A Dios ¿Cuál es lo primero Que debemos hacer? Amar a Dios Amar a Dios En Deuteronomio 6 4 dice Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con Toda Tu alma Y con Todas Tus fuerzas Grábate Grábate en el corazón Estas palabras Que hoy Te mando Incúlcaselas Continuamente A tus hijos Háblale De ellas Cuando estés En tu casa Y cuando Vaya por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Átalas A tus manos Como un signo Llévalas En tu frente Como una marca Escríbelas En los postes De tu casa Y en los portones De tus ciudades Cuando se ama A Dios Se tiene Todo Ah recuerdo La historia De aquel Hombre Muy Poderoso Muy rico Que tenía Sirvientes Y tenía A sus herederos Y le dijo A su sirviente Cualquier cosa Que me pidas Te la daré Ahora que ya estoy A punto De partir A la presencia Del Señor Y vino este Y le dijo Yo quiero Que me permita Tener La foto suya Que está en la sala Y le dijo Es tuya Cuando falleció Y leyeron El testamento Dijo el abogado La mitad De mis bienes Dejó escrito El Hacendado La mitad De mis bienes Serán Para aquel Que haya Escogido Mi foto Allí En la sala Era su sirviente Pero le amaba Amaba A su patrón Amaba A su Señor Yo les quiero Decir a ustedes Que si nosotros Amamos a Dios Con todo el corazón Con Dios Lo vamos a tener Todo A veces amamos Los regalos De Dios La casa Que nos da El carro Que nos da El dinero Que nos da Pero debemos Ser más inteligentes Y amar Al dador De las cosas Y no a las cosas Del dador Porque si amamos Al Señor Con Él Lo tendremos Todo Y podemos Ser expulsados De nuestra patria Sin ni un centavo Y Aterrizar En cualquier parte Del mundo Pero a los Pocos meses O años Estaremos Igual O más prosperados Que como estamos Aquí Porque si Dios Es con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Dice la Biblia Que si a su propio Hijo No escatimó Como no nos dará También con Él Todas Las cosas Pero por eso Es importante Entender Que nuestro rol Es amar A Dios Y eso no es Solo un decir Es un Vivir A Dios Se le ama Con todo el corazón Con todo el alma Y con todas las fuerzas El segundo rol Del cristiano En su país Es Hablar De Dios El primero Es cual Amar a Dios Y el segundo es Hablar de Dios Mire cuando usted De veras está enamorado Usted habla De su amor Y si de veras Estamos enamorados De Dios De quien vamos a hablar De Dios Hoy que fuimos A votar Al nomás Llegar Ahí a la cola Se acercaron Los de la radio Sonora Los de Guatevisión Los de otros medios Me sorprendí Que en un lugar Tan refundido Como es el campanero En una escuela Pública Allí Aparecieron Los medios A ver Pastor Y que nos dice Es la oportunidad Para hablar De que De Dios Es para hablar De Dios Y decirles Mire este es un día En el que debemos Venir con la paz De Dios Buscar la armonía Orar por nuestras Autoridades Elegir con sabiduría Y una vez Que hemos elegido Apoyar al que Haya ganado Aunque el que gane No sea el que usted Quería Nos toca Ahora Apoyar Hablar de Dios Tenemos que Ponernos apasionados Donde quiera Que estemos Y tengamos La oportunidad Hablemos de Dios Contemos lo que Él es Contemos lo que Él hace Contemos lo que Viene De parte de Dios A la gente La gente Necesita Oír de Él En Lucas 24 46 Dice Esto es lo que Está escrito Les explicó Que el Cristo Padecerá Y resucitará Al tercer día Y en su nombre Se Predicará Se Predicarán El arrepentimiento Y el perdón De pecados A todas Las naciones Comenzando Por Jerusalén Ustedes son Testigos De estas cosas Ahora voy a enviar Lo que Ha prometido Mi padre Pero ustedes Quédense en la ciudad Hasta que sean Revestidos Del poder De lo alto Predicar el arrepentimiento Y el perdón De pecados Si algo Necesita La gente En los países En todo el mundo Es oír Que puede Arrepentirse De sus pecados Y que puede Recibir Perdón De sus pecados A todas Partes Donde vayamos Vamos a encontrarnos Con gente Pecadora Si usted va a la China Va a hallar Pecadores Chinos Se va A Cuba Va a hallar Cubanos Pecadores Se va a Colombia Va a hallar A colombianos Pecadores A donde quiera Que vaya Usted Se va a encontrar Con pecadores Si va a Estados Unidos Va a encontrar A afroamericanos Pecadores Así que Negros Blancos Amarillos Cobrizos Verdes Morados Del color que sea Todos somos Que Si tiene duda Mira al vecino Que cree que es Pecador Puede ser un pecador Así Bien vestido Muy Bien perfumado Pero es Pecador Y por eso Hablar de Dios Y decirle Que existe El arrepentimiento Es importante Pero no solo Está el arrepentimiento Está El perdón De pecados Cuantos Se han arrepentido Ya de sus pecados Y cuantos Hemos recibido Ya el perdón De pecados Eso nos da A nosotros Fuerza Para seguir viviendo De lo contrario Nos deprimimos Nos decaemos Nos desanimamos Nos condenamos Nos enfermamos Y pasamos toda la vida Infelizmente El rol del cristiano Es hablar de Dios Usted va a encontrarse Con sus compañeros De trabajo De estudio De vecinos Sufriendo Las consecuencias Del pecado Porque el pecado Es el gran problema De toda nación A fácil Es señalar A un funcionario Que fue sorprendido En una falta Y decir Ah Pecador Corrupto Ladrón Usted no ha robado Porque no ha tenido Ese puesto Pero si usted Tuviera ese puesto Solo Dios sabe Si aguantaría Lo que le van a ofrecer Aun el que se considera Muy bueno Es pecador Usted se vio en el espejo Esta mañana Y dijo Ay tan santo que soy Yo soy A todo dar Pero aun usted Que se considera Muy santo Muy a todo dar También es Pecador Pero Si usted Se arrepintió De sus pecados Dios le perdonó Sus pecados La Biblia dice Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Señor nuestro Y por eso Estamos aquí ahora Nosotros Libres de culpa Somos llamados A predicar El arrepentimiento Y el perdón De pecados En Jesús Tercer rol Transformar Su tierra Miquel 6 8 Dice Ya se te ha Declarado Lo que es bueno Ya se te ha dicho Lo que de ti Espera el Señor Practicar La justicia Amar la misericordia Y humillarte Ante tu Dios Tenemos que practicar La justicia Es decir Darle a cada quien Lo que le corresponde A quien le corresponde Honra Honra Al que le corresponde Respeto Respeto Al que le corresponde Tributo Tributo Impuesto Impuesto Pero también Tenemos que amar La misericordia Y la misericordia Es no dar El castigo Que si merece Alguien Cuando decimos Que Dios Es misericordioso Decimos que Él nos Perdona Y nos Libra Del castigo La Biblia Dice La paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Por eso Dice Colosenses 3.17 Y todo lo que hagan De palabra O de obra Háganlo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios El Padre Por medio De Él El rol Del cristiano En su país Es transformar Su tierra Colosenses 3.23 Dice Hagan lo que hagan Hagan lo que Hagan Usted hace zanjas En las carreteras Usted asfalta O pavimenta Las carreteras Usted hace Impresiones En su litografía Usted hace Trabajos De mecánica Usted hace Cirugías Usted da Clases Usted cocina Haga Lo que haga Trabajen De buena Gana Como para El Señor Y no como Para nadie En este mundo Conscientes De que el Señor Los recompensará Con la herencia Ustedes sirven A Cristo El Señor El que hace El mal Pagará Por su propia Maldad Y en esto No hay Favoritismo Cada Quien Es responsable De su propia Maldad Usted no es Responsable De la maldad De su hijo Si su hijo Mata a alguien La culpa es de él Él va a pagar Las consecuencias Usted no tiene Por qué pagar Las consecuencias Del asesinato Que Causó su hijo Todos Somos Responsables De nosotros Mismos Y de lo que Hacemos No podemos Hacer Responsables A otros Aunque la tendencia Humana es Echarle la culpa A otros Podemos Transformar La tierra Con la productividad Podemos Hacer que Nuestro pedazo De tierra Produzca más Mejorando Los sabonos Mejorando El cultivo Mejorando Las técnicas Que usamos Podemos Transformar Nuestra tierra Al involucrarnos En el país En lo cívico O en lo político Dios no condena A alguien Porque participe En su vida Política En su país Dios bendiga Aquellos cristianos Que son Diputados Que son Alcaldes Que son Ministros Que trabajan En distintos Aspectos Del estado Y que allí Donde están Son luz En medio De las Tinieblas Pero solo Podemos Transformar El corazón Si presentamos A Jesús Nuestro Señor Podemos Transformar Una empresa Con nuestra Dedicación Diligencia Esfuerzo Trabajo Podemos Transformar Una finca Con nuevas Técnicas De productividad Pero el corazón De la gente Solo puede Ser transformado Cuando Oye el mensaje De Cristo Y lo recibe Y Reconoce La necesidad De Dios Por eso Que tenemos Nosotros Que transformar Nuestra tierra No solo En el aspecto Económico Y social Sino en el aspecto Espiritual Amar A Dios Hablar De Dios Y transformar La tierra Y en cuarto Lugar El rol Que debemos Tener En nuestro País Es Elegir Y orar Por Los gobernantes Terrenales Primera Timoteo Dos Uno Dice así Que recomiendo Ante todo Que se hagan Plegarias Oraciones Súplicas Y acciones De gracias Por Todos Especialmente Por los gobernantes Y por todas Las autoridades Para que tengamos Paz Y tranquilidad Y llevemos Una vida Piadosa Y digna Queremos Vivir en paz Queremos Vivir en tranquilidad Queremos Llevar una vida Piadosa Y digna Pues para que eso Ocurra Hay que orar Por el actual Gobernante Jimmy Morales Por su gabinete Por todos Los que están En las alcaldías Por todos Los que están En el congreso Por todos Los que están En las cortes Los jueces Tenemos que orar Para que Podamos Vivir en paz Y tranquilidad Y con una Vida Piadosa Y digna Antes Antes se conquistaba Una nación Con la fuerza Hoy se conquista Con las leyes Todo creyente Debe participar En elegir A sus gobernantes Y votar Con sabiduría Sin importar El gobernante Que ocupe El cargo La iglesia Es llamada A orar Por ellos Para que le Conozcan Y tengamos Paz y tranquilidad Oremos Por los gobernantes Pidamos Que el Señor Se manifieste A ellos Que en sus noches De insomnio Cuando no saben Que hacer Cuando están Agobiados Abrumados Atacados Perseguidos Busquen a Dios Lo encuentren Y dispongan Su corazón Para obedecerle Para gobernar Con amor Y respeto A Dios Con temor De Dios Pero el quinto rol Que nosotros Tenemos Es Elegir Siempre Honrar A Dios Hablamos De que debemos El primer rol ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Amar a Dios Y el segundo Hablar de Dios Y el tercero Transformar Su tierra Su tierra Y el cuarto Orar por los gobernantes Y el último Orar Siempre A Dios Hecho 5 528 Dice Terminantemente Les hemos prohibido Enseñar En ese nombre Sin embargo Ustedes Han llenado A Jerusalén Con sus enseñanzas Se dedicaron A hablar de Dios A pesar de las Prohibiciones Y se han propuesto Echarnos La culpa A nosotros De la muerte De ese hombre De la crucifixión De Jesús Versículo 29 Es necesario Obedecer A Dios Antes Que a los hombres Respondieron Pedro Y los demás Apóstoles El Dios De nuestros Antepasados Resucitó A Jesús A quien ustedes Mataron Colgándolo De un Madero Así que Somos llamados A honrar La ley De Dios Antes Que la De los hombres Sin importar Quien sea El gobernante Dios Siempre Debe ser Nuestro Principal Autoridad El que Gobierne Nuestra Vida Pero la Pregunta Es Quien Esta Gobernando Su vida Hoy La esta Gobernando El Señor O la esta Gobernando Su carne Su pecado Recordemos Que el rol Más importante Para transformar Guatemala Es Predicar El Evangelio De Jesucristo Y vivir Para honrar A Dios En todo lugar Por eso Que gracias A sus diezmos Y ofrendas Y promesas De fe Hemos hecho Esfuerzos Enormes Para que el mensaje Llegue a todos Diariamente Salen Cápsulas De nuestros Mensajes Evangelísticos En emisoras Unidas En Guatemala Todo el país Las escucha Y el domingo No solo las cápsulas Sale la prédica Completa Ahí de media hora Pero eso No es gratis Eso cuesta Más plata De la que usted Gana en un mes Pero entre todos Estamos haciendo El esfuerzo Para hablar De Dios A través De las radios Y cuantos Se alegran De que podemos Ofrendar Para que otros Que no vienen aquí Oigan El Evangelio Ah me encuentro Con frecuencia Con personas En las calles Que me dicen Ah pastor Yo oigo Sus prédicas Y me gustan Me sirven Pero eso es gracias A que no solamente Estamos Hablando De predicar El arrepentimiento Y el perdón De pecados Sino que estamos Amando a Dios Con todas Nuestras fuerzas Con todos Nuestros diezmos Ofrendas Y promesas De fe Y eso es lo que Hace posible Cada vez que usted Trae un diezmo Una ofrenda Una promesa De fe Usted está Contribuyendo A que Corporativamente Llevemos El mensaje Por medios Que son Caros Pero eficientes Sigamos Nosotros Proclamando A Jesús Para transformar A la Nación Pongámonos De pie Y pidámosle Al Señor Que Él sea El centro De nuestra Vida Y que de veras Le amemos Con todo el corazón Y con todas Las fuerzas Padre Padre Gracias Por darnos La guianza Para poder Vivir Para amarte Para servirte Para obedecerte Ayúdanos Ayúdanos Señor A trasladar Esos Principios A nuestros Hijos A nuestros Nietos Para contagiar De ese amor A Dios A nuestros Amigos Compañeros De trabajo Gracias De Dios Y quiere Hacerlo Hoy Quiere hoy Decirle A Dios Que Perdone Todo pecado Y transforme Su vida Él está Aquí listo Para recibirle Con los brazos Abiertos Perdonar Sus pecados Y transformar Su vida Si hay alguien Que ha venido Hoy con esa Gran necesidad De cambiar Su vida De transformarla Y encontrar En Jesús Esperanza Yo le animo Que ahí donde está Me lo indique Poniendo una mano En alto Rápidamente Ponga su mano En alto Y diga Pastor Yo Yo necesito Desesperadamente De Dios Yo necesito Creer en Él Necesito Confiar en Él Para transformar Mi vida Hay alguna persona Que quiere Hoy entregar Su vida Al Señor Ponga Su mano En alto Ahí donde está Hay alguien Hay alguien Ahí arriba En el palco Voy a pedirle A los que quieren Entregar su vida Al Señor Que sigan El buen ejemplo De esta Mujer Que está Encaminándose Hacia el frente Si usted quiere Entregar su vida Al Señor Salga de su lugar Ahora mismo Y venga Al frente Y recibirá Del Señor Ese amor Ese perdón Esa salvación Habrá alguno más Salga de ese lugar Rápidamente Los servidores Le acompañarán Y venga al frente Si está allá En el palco Baje a la baranda Que está ahí Vamos a orar Por usted Un momentito más Espero un momento más ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? No lo hay Vamos a orar Por esta Persona Que está aquí al frente Ore conmigo Esta oración De fe Señora Diga conmigo así Padre nuestro Me arrepiento De mis pecados Te pido perdón Por todos Mis pecados Reconozco a Jesús Como mi Señor Y Salvador Personal Creo que Él murió En la cruz En mi lugar Fue sepultado Fue resucitado Y ahora está Sentado A la diestra De Dios Padre Toma mi vida Y transformala Señor Lléname Con tu Espíritu Santo Para poder ser Testigo De las Obras tuyas Y del Evangelio De Jesucristo Padre yo bendigo A esta mujer Y te ruego Señor Que tú hagas La hora perfecta Que sólo tú Puedes hacer en ella La libre De todo rencor De todo temor De todo Dolor Que pueda traer En su alma Y que ella pueda Empezar una vida Nueva En Cristo Jesús De ahora en adelante En el nombre de Jesús Te lo pedimos Dios Amén Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.